El luchador queretano Dorian Emanuel Trejo sigue representando a Querétaro y a México en eventos internacionales. Ahora el deportista local concluyó su participación en el campeonato mundial U17 ubicándose en el lugar número 12. Dorian Emanuel Trejo es entrenado por Juan Carlos y Josmel Linares y sigue poniendo a Querétaro en el siguiente nivel. Es campeón nacional y panamericano Turquía fue la sede del campeonato mundial U17. Deportes RTQ.